...en su mejor momento, ¿no? Y algunos pasajes de su vida también. Claro, también recordando cuando ella pasó en el año 2018, un momento difícil por el aneurisma que tuvo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. Vamos a ver esta vida. Y es que cuando esta mujer de edad incalculable no solo vive una rebelde Peter Pan, sino también Yolanda Piedad Polastri Kiribaldi, la menor de cuatro hermanos, la niña enfermiza que a los siete años fue diagnosticada de una extraña enfermedad llamada púrpura sanguínea. Es una anemia severa, anemia severa, que no llega a ser lo que muchos pensaron que yo tenía. Esa enfermedad no se curaba en ese entonces, hoy por hoy sí. Después tuve casi un pierdo del ojo, ¿correcto? Entró un parásito y eso te lo come bien rápido. Entonces el dolor es de la córnea, no hay inyecciones para eso. Y yo le he tenido como tres años de eso. La dictadura de Velasco fue testigo del nacimiento de una estrella y la de Fujimori marcó su ocaso. Pero Yola es inacabable. Si fue capaz de navegar los siete mares en un barco velero, no era difícil imaginar que saldría de esta. ¿Tú crees en las segundas oportunidades de la vida? Como que no he terminado la misión que tengo que hacer y que mi tarea no ha terminado. Dios quiere que yo esté aquí. No quiere todavía que yo me vaya. Yola Polastri se sometió a una embolización, un procedimiento para tratar aneurismas cerebrales que antes se consideraban inoperables, pero que gracias a la tecnología pueden ser curadas sin necesidad de la traumática cirugía, a cerebro abierto. Acá está mi embolización. Aquí estaba. Justo en medio de los dos ojos. Por eso, antes de ser operada, envió este comunicado a la prensa, revelando la existencia del aneurisma y pidiendo oraciones, pues el riesgo que corría era enorme. El aneurisma podía reventarse en plena intervención. Estoy, estoy aquí para hacer el trabajo que me queda. Soy luchadora, soy una persona que está siempre dispuesta a ayudar. Ahora quiero ayudar a todos los que tienen aneurismas y ver cómo lo podemos enfocar ya que hay un buen avance. Veinticinco discos repletos de canciones navegan en la memoria de ex Burbujitas, de millones de seguidores que hoy tienen cuarenta, cincuenta o hasta sesenta años y que al recordar su niñez evocan a esta artista omnipresente. Dieciocho años fuera de la televisión. Yola no cree en jubilaciones. Su legado está más allá de la pantalla. La vida tiene color de rosa. Es bien bonita. Para esos son los amigos. ¿Cuántos amigos encontré en este camino? Los amo a todos. Los amo a todos. Los quiero mucho. Si antes los quería, ahora los quiero más. Y sabes qué? Estoy más feliz que nunca porque sé que también me quieres. Bueno, ahí venimos un poquito de la historia, Yola, este pasaje que también tiene con el tema de la aneurisma. Y queremos ver si es que tendría alguna implicancia en el estado actual. Por eso hemos invitado al médico neurólogo doctor Cristian Gutiérrez. Le llamó la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Estamos en vivo. ¿Tiene que ver directamente este episodio de algunos años atrás del aneurisma con lo de hoy? No. De niña tuvo una púrpura que menciona ella. y en el 2018 tiene un aneurisma. Pero actualmente, según los familiares, mencionan un infarto cerebral. El infarto cerebral, en general lo mencionan como derrame cerebral, ¿no? Por un lado puede ser infarto y por el otro lado una hemorragia. Pero en el caso de ella es un infarto cerebral. ¿Qué significa eso entonces? Infarto cerebral es una obstrucción del vaso sanguíneo por el cual se transmite la glucosa, nutrientes, entre otros. Si se obstruye, entonces produce algunos síntomas como hemiplegia. Pero en el caso de la polástrica, por terminar en UCI, ha sido algo grave, ¿no? Es decir, la tercera parte del cerebro probablemente se ha infartado, se ha obstruido y por eso que termina en UCI. ¿Causas, doctor? ¿Causas de este mal? La presión alta, diabetes, colesterol, obesidad, tabaco, cocaína, sedentarismo, entre otras causas pero ya minúsculas, ¿no? Pero lo más importante es la presión alta. Es un 6X, la presión alta. El hermano justamente había comentado eso, que la presión de la señora Yola Palacio estaba sumamente elevada y habían tratado de controlarla. Entonces, ¿las personas que sufren de presión alta pueden también tener episodios como estos? Sí, el riesgo aumenta seis veces de cualquier persona que no tiene presión alta. Entonces, hay que cuidarse, pues, ¿no? Y hay la forma principal de cuidarse la presión alta es comiendo sano, haciendo actividad física, básicamente, ¿no? ¿Por qué se ha mencionado, doctor, desde el propio nosocomio de que el quinto día era crucial para el diagnóstico? Ah, ya. Probablemente, porque en las primeras 24 horas puede haber un riesgo de resangrado, ¿no? Ajá. y bueno, y no tenemos información cierta, pero pasando las horas ya el riesgo de que este resangrado disminuye en el cuarto, quinto día, ya prácticamente se diluye al riesgo cero. Doctor Gutiérrez, y también por otro lado es lo que comentaba el hermano, lo poco que sabemos hasta ahora es que ella estaba conectada a respiración mecánica. ¿Esto se induce cuando se encuentra en un UCI para poderle ayudar a favorecer que ella pueda responder bajo el tratamiento o es que eso es consecuencia del infarto cerebral? Es consecuencia de la magnitud del infarto cerebral. Como presumimos que es de gran magnitud, entonces ya la función respiratoria autónoma, digamos, que es por sí mismo, automática, entonces no se da y en ese caso hay que inducirla, ¿no? Algunas veces es tan fuerte también el cuadro que se le da sedoanalgesia, es decir, se le induce con medicación para sedación para dormirla y con analgesia porque algunas veces cuando se le intuba pelea contra la máquina, ¿no? Entonces para que no haya ese disbalance tóraco abdominal y no se pelee con la máquina se le duerme al paciente. Y después de esto, esperemos todos que yo la pueda salir de esta, ¿cuáles son las implicancias que puede haber desde el lado clínico médico? ¿El estilo de vida cambia en un 180 grados para otro grado por lo que le entiendo? Sí, probablemente cambie, ¿no? Su estilo de vida, deje secuelas, probablemente, ¿no? Una de las secuelas más frecuentes es la hemiplegia o hemiparesia, es decir, tal vez no podría caminar como cualquier persona, un poco arrastrando el pie, ver la magnitud, ¿no? Pero por la rehabilitación que va a tener y desde ahora seguro le están haciendo la rehabilitación porque la rehabilitación precoce, pregona últimamente en los últimos congresos de neurología para que la secuela a largo plazo y a corto plazo sea minúscula. Minorar la suplicanza, la secuela. Pues probablemente quede bien, ¿no? Quede bien. Que así sea. Doctor, y para entender la primera parte de la cual en este reportaje hablaban sobre el tema de la neurisma y usted nos ha dicho que no hay ningún tipo de relación entre A y B, pero también tocando lo que ella tuvo en el 2018, ¿no? El aneurisma. ¿Cuándo sucede en estos casos? ¿Qué es específicamente y qué lo da? Ah, ya. El aneurisma cerebral es la dilatación de la arteria, ¿no? Tenemos una arteria y se dilata. Esa dilatación por algún motivo explota y produce un dolor de cabeza súbito. Las causas no se saben pero hay factor de riesgo implicados en esto que es la presión alta y el tabaquismo. Entonces, si prevenimos estos dos factores de riesgo y es más frecuente también en la edad más avanzada, ¿no? Si prevenimos estos dos factores de riesgo disminuye la incidencia de este aneurisma roto, básicamente. Sí, doctor Gutiérrez, y tratamiento para el aneurisma se entiende que es complicadísima la situación pero hay tratamientos. Ha evolucionado el tema también. Sí, 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 porque antes era una cirugía cruenta, sangrante, rompían el cráneo con una sierra y pero actualmente ya vía endovascular pasa a través de un catéter y se suelta un alambre bien pequeño que cuando pasa al aneurisma se desenrolla y de tal manera que rellena y colapsa todas las paredes del aneurisma y produce un coágulo y ya la sangre fluye, ya no se enrolla en el aneurisma, fluye, fluye, fluye hasta que el coágulo desaparece y se forma naturalmente un pasaje de la arteria. ¿Es riesgoso ese procedimiento? Es un tratamiento endovascular no es tan riesgoso como una cirugía cruenta, abierta. Claro, claro. La evolución de la medicina como ella nos comentaba en ese reportaje es de que ellas se lo operaron con cerebro abierto es lo que puso como frase la señora Yola Polastri. Ahora, regresando al tema del infarto cerebral, Yola Polastri la hemos visto en un video en febrero que estaba celebrando su cumpleaños con absoluta felicidad, tranquilidad con sus amigos. ¿Esto del infarto cerebral te da algunos síntomas previos? ¿Se ha sentido mal días antes y quizás no se le ha hecho caso o es así repentino? No es súbito, repentino, sí, lamentablemente es así. Y como decimos, el riesgo aumenta. La primera posibilidad que yo especularía es que no ha tomado sus antihipertensivos un tiempo prolongado. Podría ser que no ha tomado una semana, un mes o por algún motivo la presión no se ha controlado y eso ha gatillado que se dé un infarto cerebral. De súbito. Doctor Buterra, muchísimas gracias por estar con nosotros, ilustrarnos sobre este tema complicado y esperemos que pueda haber una conclusión favorable para Yola Polastri que está enfrentando este momento tan adverso. Gracias doctor por estar con nosotros son las 8 y 10 de la mañana Marica Lextro. Gracias doctor, tenemos ahora información de vivo.